Música Porque amo la libertad Amplio bueno que abrigo mis sueños Yo cantaré, yo cantaré Para llenar la noche sola El silente paisaje Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré Porque permanece la flor, la onda alegría La más clara, ternura Yo cantaré por mi tiempo Silencio adormecido Camino inconcluso Matida y amor Yo cantaré por mi voz Yo cantaré por la tuya Yo cantaré por mi amigo Yo cantaré Porque amo la libertad Amplio vuelo que abrigo mis sueños Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré para llenar la noche sola El silente paisaje Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Porque permanece la flor, la onda alegría Porque permanece la flor, la onda alegría La más clara, ternura Yo cantaré por mi tiempo Silencio adormecido Camino inconcluso Fatiga y amor Yo cantaré por mi voz Yo cantaré por la tuya Yo cantaré por mi amigo Yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Por tu voz Por mi voz Cantaré, cantaré Por el amor Por la fatiga Por el silencio No callaré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Cantando viviré Canta el viento entre las ramas Canta el gallo en la mañana Y con un himno de hermanos De quisqueya se me canta Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Y si es que mi voz se cansa Cosa que yo dudo mucho Multiplicaré mi canto Con la gente Porque lucho Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo voy a poner mi empeño En cantarle a la verdad Pa' darle luz a mis sueños De lograr la libertad Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo no canto por cantar Ni canto por no llorar Yo canto por expresar Lo que no debo callar Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Yo cantaré, yo cantaré Cantando viviré Y si mi canto camina Esta camina crece Cantaré por las polinas Donde los campos morecen Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré